Al marchar no queremos dar consejos, ni mensajes ni frases rimbombantes, solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante, y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida rumbo a la madrugada, caminando. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande elocuente. Hay que no cantamos, que no, hay que no cantamos, que no, ni muy afinados ni muy afiatados, pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. El canto de barrio, el barrio, la son de nuestra existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia. Por eso es la detrob��, el griego, el beams a ser presente, que la falta no se marcha, pues es parte de la gente. Que no cantamos, que nada, que no cantamos, que no,, hoja y afinados ni muy afiatados, pero cantamos, pero cantamos, pero cantamos, la vida de cada hablador, el canto de barrio en barrio, la sorpresa es la existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia, por eso es la despedida, queremos hacer presente que la falta no se marcha, pues es parte de la gente, que nos cantamos muy afinados y muy afiatados, pero cantamos, pero cantamos, cantando la vida de cada hablador, el canto de barrio en barrio, La verdadera forma de lograr la permanencia Por eso es la de felicidad Queremos hacer presente Que la falta no se marcha Pues es parte de la gente Que nos cantamos, que nos cantamos Caetano y afinado, ni muy afianzado La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue Colgando un tul en el perchero del ayer perdido Fotos prisioneras en el fondo de un baúl Mi eterna cruz, la noche azul En el camión, el estribillo, el latillo y un antiguo pericón El mostrador, con el veneno del licor maldito Bajos y bandidos, bajo un código de honor Mi corazón, en el camión Soy el murguero oriental El cantor de Arranal Callejero que soñó Un dios de artichera y papel Que me hiciera nacer El tiempo cambia el escenario Y solo queda un mapa en extinción Buscando un coro legendario En el profundo sueño de un león La maravilla de un legado Cantaba gritos de pregón Las lucecitas del tablado Y el fuego sagrado Llevando una canción Que le suscita y dice Soy el murguero oriental El cantor de Arranal Callejero que soñó Un dios de artichera y papel Que me hiciera nacer La noche azul Melancolía de los días De un febrero que se fue En el panchero de nacer perdido Con dos prisioneras En el fondo de un paúl Y en Ternacruz La noche azul En el camión El estribillo La tiguillo De un antiguo pericón Con el mostrador Con el veneno Del licor maldito Guapos y bandidos Bajo código de honor Mi corazón Mi corazón Mi corazón En el camión Mi corazón En el camión Soy el murguero oriental El cantor de Arranal Callejero que soñó Con Dios La tiguera y papel Que me hiciera nacer Porque no soy el murguero oriental Soy el murguero oriental Soy callejero, soy cantor Y me pinté la cara Con mi honor de murguista Porque no La tiguera y papel Como no voy a ser murguista Que me hiciera nacer Chilero de fin Lleno de papelito Hasta el cordón De la vereda Mi barra Mi cuadro Como no voy a ser murguista Ya ¿Te acordás chino, Valbuena? ¿Te acuerdan todos, no? Con el negro sella El director Y también para Para mi hermano Para mi amigo Que no fue Bizanzo Y zurdo Yo salí con pocholo beso Que soñó Que alegría Que papá la vida Que quisiera nacer Servir a otra Servir a otra Que hacían la vida Que hacíamos todos Como se nos va a perder Y todo eso Será porque estoy viejo Cada vez estoy más amargo de la vida Ya Soy Soy un seren El burguero Viental Soy El burguero Viental Hasta el próximo Pablo Callejero Que soñó Con Dios La oficina y papel Que quisiera nacer Burguero Soy El burguero Viental El cantor de Arrabal Callejero Que soñó Con Dios La oficina y papel Que quisiera nacer Burguero Soy El burguero Viental El cantor de Arrabal Callejero Que soñó Con Dios La oficina y papel Que quisiera nacer Burguero Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Lo lleva dentro de ti Si quieres una sonrisa Solo déjala salir Hoy la morga te sonríe Y agradecer su final Estar otra vez Contigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Carnaval Ay si la morga pudiera Explicar lo que se siente Al llegar la despedida Una mezcla misteriosa De alegría por cantarte Y dolor por la partida La voz cansada Cuando se dice chao Crece Porque es el momento De dejar la vida Cuando se dice chao Es corta el corazón Y vuelan hacia ti La frase más querida Y ya sabés Aunque no pueda ver Que se le hizo la piel De todos los bolitas Que bajará Borracha de aplausos Enloquecida Por un abrazo La margarita Cuando se dice chao Cuando se dice chao Cuando se dice chao Cuando se dice chao Un, dos, tres, cuatro Aracá 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 la morga compañera Y un pueblo Y un pueblo que construye Su celda verdadera Nace carnaval Nuestro destino Jorgemos el futuro Por el mismo camino Pueblo Pueblo Tu arrogancia Es un amor Pueblo Tu arrogancia Es un amor Que a un marquina Vive su aroma Nunca vivirás Como un mendigo Porque tú mismo Hay fuerza Para limpiar castigo Pueblo Pueblo Por tu esencia Vive el hombre Sin su mano Te responde Donde vas a la verdad Aracá Aracá Es tu morga compañera Quiere que en tu primavera Florezca la libertad Aracá Es la morga compañera Y un pueblo que construye Su celda verdadera Nace carnaval Nuestro destino Jorgemos el futuro Por el mismo camino Pueblo Pueblo Tu arrogancia Es un amor Pueblo Tu arrogancia Es un amor Que a un marquina Vive su aroma Nunca vivirás Como un mendigo Porque tú mismo Hay fuerza Para limpiar castigo Pueblo Pueblo Por tu esencia Vive el hombre Sin su mano Te responde No te vas a la verdad Aracá Aracá Es tu morga compañera Quiere que en tu primavera Florezca la libertad Cuídate murguista De tu fama De hombre gol Y de poetas Que te pintan De cualquiera La tribuna es hueca Y nadie sabe Más que vos Que ciertas luces Cuando apuntan Te marean Cada madrugada Que rivala El corazón En esos charcos Que han dejado Las tormentas Por el área chica Se te cuela Una razón Con lo que el viento Se llevó Sin darte cuenta Guarda murguista Febrero Vuela Y se lo lleva Todo el color Y ese silencio Aturde a los gritos Del dale campeón Sos el maquillaje De tu cura Y tu canción Y la garganta Del que nada Lo entretiene Girito acostumbrado De una pálida emoción Sos el aplauso De cartón Que se te viene Guarda murguista Febrero Vuela Y se nos lleva Todo el color Y ese silencio Aturde a los gritos Del dale campeón De volviendo al barrio Espera el otro carnaval Con melodías De una feria En la mañana No mires la hora Que no hay tiempo Pa' pensar Tardo temprano Es el espejo Y siempre gana Dale murguista La globa rueda Y pocas veces Muere por dos Las camisetas Posan de largo Jugando al avión Dale murguista Volve por ella Que nunca es tarde Y siempre hay dolor Y no hay cartel Que dé con el precio De tanta pasión Dale murguista La globa rueda Y pocas veces Vuelve por vos Las camisetas Las camisetas Las camisetas Posan de largo Jugando al avión Dale murguista Volve por ella Que nunca es tarde Y siempre hay dolor Y no hay cartel Que dé con el precio De tanta pasión Dale murguista La globa rueda La globa rueda Y pocas veces Vuelve por vos Las camisetas Las camisetas Posan de largo Jugando al avión Dale murguista Volve por ella Que nunca es tarde Y siempre hay dolor Y no hay cartel Que dé con el precio De tanta pasión Crec Ice Lecce 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 Gracias.